Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, oigan, estoy saliendo de un ensayo y la verdad es que desayuné muy temprano, me desayuné unas claritas con huevo, pancito, cafecito, pero después de ensayar y bailar durante dos horas, ahora sí me muero de hambre, entonces antes de poder arrancar la mitad del día nuevamente, pues acompáñenme, quiero que me acompañen a ver que me encuentro aquí por las calles de la Ciudad de México. Uy, ahí hay algo de frutita, bueno, esto es clásico, en las calles de la Ciudad de México en el que hay puestecitos de fruta, o que los tamales, o que los dulces, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, oye, creo que esta es la opción más saludable que he visto alrededor, porque siempre hay opciones para poder comer cuando te da hambre, que estás en el día y andas por la calle, pero miren nada más que rico se ve este mango, el mango es la favorita, este, oye, pues no sé, ¿qué me puedes ofrecer? Tengo piña, papaya, melón, sandía, mango, ok, piña, papaya, melón, sandía y mango, uy, este, a ver, quiero un juguito de naranja, y, y a ver, ahorita veo un, es un coctelito, de todo, ¿no? puedes hacer un coctelito como de todo, claro, oye, ¿qué le pones? ¿limón o qué le pones? Tengo tajín, piquín, miguelito, chamoy, sal y limón, o granola, miel y chantilly, oye, bueno, cuéntame, bueno, si quiero el juguito, a ver, déjame, déjame, déjame hacerlo, claro, sí, a ver, bueno, enséñame la técnica, cortarle lo que es las puntas, el medio, para que exprima mejor, bueno, a ver, para empezar primero hay que lavarte las manos, ¿no? Exactamente, ajá, mantener las manos limpias, obvio, ¿no? Bueno, él está trabajando con fruto todo el tiempo, pero, este, yo debería de lavármelas, me las puedo enjuagar aquí, con esta, aquí con esta, aquí con esta, aguate, lavar. No ha agarrado nada que no sea santo, jajajaja, bueno, ok, ya tenemos lo que es las naranjas, o sea, le partes primero las orillitas, lo que es la punta, ¿no? Ajá, ¿y por qué estás, a ver, hay una diferencia entre las que están verdecitas y las que están más amarillas, ¿cómo escoges una buena fruta para un jugo? Ahorita no es temporada de naranja. Ahorita no es temporada de naranja. Es agridulce, te das cuenta, amarilla, y lo que es este... O sea, esta es más dulcecita, la amarilla, la que está un poquito más madura. Exacto. Y esta va a ser más agria. Agridulce. Agridulce, ok. Porque no es temporada. ¿Y entonces qué haces, las mezclas? Exacto. Ok, ok, vale. Y hasta lo que es para exprimirla. Ajá. Vale, ok, entonces... Y por lo regular, por ejemplo, ¿cuántas medidas tienes de jugo de naranja? Medio y litro. Ah, ¿medio litro? Medio litro. A ver, medio litro. ¿La cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale este? Veinte. Veinte pesos. ¿Y el litro? Cuarenta y cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un medio patrón. Ah, o sea, veinte y cuarenta y cinco. Es un litro y medio. Ah, es litro y medio. No, litro. Ah, un litro y medio. Ah, medio y... Ok, veinte y cuarenta y cinco. Bueno, vale. Yo quiero el chiquito. Entonces, por lo regular, ¿cuántas naranjas te llevan para medio? Dependiendo lo que es la naranja. Ajá. Son seis naranjas a siete para medio litro. Para medio. ¿Y dónde voy poniendo esto? Acá, este lado. Ok, acá. Vale. Oye, pero... ¡Dios mío! Este, ya perdí media naranja. Bueno, no me juzguen, me voy aprendiendo. Oye. Cuidado porque se viene y te puedes botar. Oye, dime una cosa. También hay técnica, ¿no? ¿Es fuerza o maña? ¿Qué es? No, es maña. ¿Es maña? Maña. Oigan, ¿por qué se están riendo de mí por allá? Oye, no me han ido a ayudarme mejor. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván. Oye, ¿y cuánto y cuánto que trabajas aquí, Iván? Ocho años. ¿Ocho años? ¿En esta misma esquina? Exacto. ¿En serio ya tienes a tu clientela hecha y derecha que viene? Exacto, ya tengo clientelas que vienen del diario. ¿Y qué es lo que más piden? Jugo naranja y mango. Ajá. Y la papaya. ¿Y la papaya también? Temporada de mango. ¿Y qué estás en las mañanas hasta qué hora? ¿Mediodía o qué es todo el día? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, de 8 a 5. ¿Y si la gente sí consume fruta allá en la tarde? Poco, pero sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo hace más calor, me imagino? Exacto, cuando hace más calor y en tiempo de lluvia baja. ¿Lluvia? Es súper frío, es cómodo. ¿Cómo cuántas naranjas me faltan? Me faltan unas 3. ¿Unas 3? Bueno, a ver, entonces déjame ver. Escojo. Nada más cuidado. Sí, ahorita me rebanó un dedo, soy muy capaz. A ver, ¿ahí? Exactamente. Ahí, sí. Ahí, muy bien. Ahí, y luego a la mitad. Esta técnica la podemos también hacer en casa. Niños, no lo intenten. Solamente con una durtal. Así como yo. Exacto. ¿Cómo yo en el súper o en el mercadito o en el tianguis puedo escoger la mejor fruta? O sea, ¿cómo puedo saber que ya una papaya está buena para comerse hoy? Ah, pues muchos lo que hacen es pellizcarla. Ah, a ver, préstala para pellizcarla. Para que vean cómo se pellizca la papaya. Mira, o lo suave. O suave, mira. Porque mira, checa esta, está dura. A ver, esta está dura. Dura, dura, dura. Y esta más suave. ¿Y esta está buena para hoy? Ya está para... ¿Y la otra? No, para dos días más. ¿Y la pellizcas como así? ¿Le metes en la uña? Ah, ya sí entra. Y en cambio esta, ¿no? Un poco más dura. Ok, esta está buena. Mira, esta está... Y el color también. Está feliz de que nos la vayamos a comer. Ahí está, en el piso 2. ¿Y esto lo tiras? Exactamente. ¿Esto es la pulpa? ¿Tienes hijos, Iván? Claro, tengo dos. ¿Tienes dos chiquitos o qué? De 12 años y de 10 años. ¿Y ahorita en vacaciones qué hacen? Ahorita tengo que ir por mi hija. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Los dejaste encargado o está en curso? No tengo en curso. ¿Ah, sí? Buenísimo. Aquí, ¿no? Pues así es, chambear y después ir por los hijos y luego ya regresas o le dedicas a la tarde a tus hijos. Regreso aquí ya en la tarde y ya quedo con ellos. Oye, pues yo vengo a ensayar aquí muy seguido últimamente. Me voy a venir aquí a practicar contigo, a hacer el jugo y que hacer el... Ok, aquí estamos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. ¡No, manches! Lo viste en 3 segundos. ¡Qué barbaridad! Ahí va el melón. Ahora, el melón, ¿cómo sabes que ya está bueno? Porque luego pasa que los cogemos malísimo. ¿Ese está verde? No, este está bueno. Ah, sí, está bueno. Con color. Ajá. Más que hay de melón a melón. A ver, ¿cuáles son las diferencias de los melones? ¡Claro que hay diferentes! Es de melones a melones, obvio. Los mexicanos somos lo máximo. Nos reímos de todo, a todo le encontramos chiste, la pasamos bien. La verdad es que ser mexicano es la neta, ¿verdad? ¿Tú naciste aquí en la Ciudad de México? No, yo soy de... ¿De dónde? ¿De Estado? Ah, ¿de Estado de México? Bueno, aquí a la vuelta. Sí. ¿Del Estado de México? ¿Cuándo hace cuánto? ¿A una horita? Bueno, no, como hora y media. A ver, medio. Sí, porque estamos como en la zona... Pues medio centro, ¿no? De la ciudad. A ver, Iván. Por favor, o sea, si no me ayudas, no me estorbes. Por favor. A ver, ¿cómo te llamas? Frida lo quiere con Chamoy y Miguelito. ¿Qué tanto? Medio. Medio, ok. ¿Cuál es la técnica, Iván? ¿Así nomás? Tú, 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 tú. ¿Ahí? ¿Por ahí o más? Así está bien. Ahora Miguelito. ¿Ahí o más? Ay, oigan, qué bárbara. ¿Limón? ¿Limón? No, limón no. Bueno, por favor, compañera, pásame un tenedorcito. ¿Bolsita o así? Bueno, nos falta una... Ay, alcánzamela, por favor. ¿Dónde? ¿O voy de una? No, de las que gusten. Ah, ok, de las que gusten. Muy bien, así me gusta. No nos, que no nos limiten aquí. No limitamos a nadie. ¿Una bolsita o sin bolsita? Sin bolsita. Muchas gracias, Frida. ¿Y tu jugo de naranja? ¿Y tu jugo? ¿Y tu jugo? 40 pesos. 40 pesos. Y el 10% de profil. ¡Muy bien! ¡Tú! Lo que acaban de hacer, Frida, es lo que todos tenemos que hacer. Sin popote. Muy bien, tú muy bien, Frida. Felicidades. Esos son las nuevas generaciones, las que tienen que ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Iván. No, de qué. Gracias, gracias. Aquí estamos. Pues yo te voy a venir a ver muy seguido porque aquí en la esquina ensayo y te voy a mandar mucha clientela y me voy a venir a trabajar, este, pues unos, no, un ratito contigo, ¿no? Para aprender. Un ratito, un rato. Un ratito, ¿eh? Bueno, ¿y cuál va a ser mi paga? ¿Da cuánto? Sí, ¿de cuánto estamos hablando, no? Obvio. Estamos de 8 a 5, de verdad. Bueno, oye, ¿cuánto te debo? Nada más 20 pesos. 20 pesos, pues mira. Sóbrate 30. Ay, qué malo. Gracias. No, al contrario, a ti. Porque en una de esas yo creo que me vieron aquí y le espanté un poco de clientela. Ok, muchas gracias. Oye, Iván, pues muchas gracias. De verdad que eres un mexicano, pues trabajador, chambeador, un gran papá. Y bueno, pues nada, ya sabes lo que... Ah, bueno, eso sí. Gran papá sí. Bueno, supongo yo, porque tienes cara. Trabajador no creo mucho. Ah, trabajador no mucho. Pero vamos a decir... Bueno, pero aquí hay que darle, ¿verdad? Ok. Y bueno, pues nada, invito a la gente que si les gustó el video, que le den like, que lo compartan y que se suscriban. Si les gustó el video, denle like, por favor. ¡Eso!